¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sanes a mi familia. Señor, mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor, provocada por mamá, provocada por papá, Señor. Y hoy vengo ante ti, Señor, porque solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús. Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor. Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor. Mira, Señor, mi infancia toda mi vida, Señor. ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Vengo ante ti, Señor, con esta petición, porque no tengo a dónde ir, porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles, Señor. Por eso vengo con mi corazón, por eso vengo con mi corazón, por eso vengo con mi corazón y mis manos a pedirte, Señor, que por favor, tú sana, sana mi familia, Señor, ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Sana mi familia, Señor! ¡Mi Dios! Bien, Señor, Dios! ¡Adiós! Jesús, amado, Jesús, de la gloria, hoy Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón, quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor, para que tú entres, Señor, y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados, Que tú comiences Señor a sanar a mis abuelos Señor Mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia Señor Mira Señor las heridas Señor que no podemos controlarlas Señor Mira las cosas Señor que nos han aumentado, las cosas que nos han dividido Señor Hoy quiero pedirte Señor una vez más Por el honor de la sangre derramada en la cruz Por el honor de tu nombre Señor Que tú sanes mi familia para la gloria de tu nombre Señor Jesús Sana a mi familia, sana a mi familia Señor Mi Dios Sana a mi familia, sana a mi familia Señor Mi Dios 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Y tu abrazo en mi alegría devolver Y tu abrazo en mi alegría devolver Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas aquí te han de guardar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Aunque el hijo se alejara del hogar Una madre siempre espera su regreso Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor Es su madre y el milagro de su amor Es su madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto madre a recordar Cuántas cosas aquí te han de guardar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar 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 Querido padre, cansado, vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre el gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte eterno a mi Señor Oír tu voz que me habla el corazón Sentirme libre desde tu libertad Sé un signo vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, vuelvo a ti Jesús, estoy aquí Jesús, estoy aquí Jesús, que esperas de mí Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero ser diferente Que quiero ser diferente Que quiero ser diferente Mis ojos temen al mirarte Quisiera poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Como tú sientes Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges Me exiges Jesús No No puedo abandonarte Jesús En mí Y Pené Ven Me Ven 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 Triunfaste y hoy vives en mí Amar como tú amas Sentir como tú sientes Mirar a través de tus ojos Jesús 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 Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, toma mi vida. Hazla de nuevo, tú mi alfarero, Jesús, guíame, tú tienes la dirección, tómame, te entrego todo el control, y adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección, tómame, conoces mi corazón, y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Mucho más fácil si tú me llevas de tu mano. Gracias. 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 Sumérgeme. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Lléname de ti. Lléname de ti, Señor. Sumérgeme. Sumérgeme Sumérgeme Señor Cuántas veces siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, alejándome de ti, por caminos que se alejan, me perdí, por caminos que se alejan, me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu alza, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendía su nariz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida, aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría devolver. Y tu abrazo en mi alegría devolver. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu alza, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso. Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar, cuántas cosas dije ante tu alza, y al rezarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Como aquel ciego, cuando le preguntaban, yo no sé, solo sé que antes era ciego, y ahora veo. Cree en Jesús, creen en Jesús, creen en el Señor, y la ha obrado. Y cuando uno recibe algo, siempre se lo agradece, bendito seas. Al pensar en Dios mío, dale gracias a Jesús, en todas las cosas, en todas las cosas que me has dado. Mi corazón, mi corazón se aturba de emoción. Dilo. Pues no encuentro las palabras, cómo expresarlo, cómo expresarte, mi Cristo. Dilo. El agradecimiento que hay para ti. Dale gracias. Agradecimiento al bendito corazón. Tanto de alegría, me levo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. En agradecimiento le sirvo a mi Señor. Agradecimiento al bendito corazón. Agradecimiento al bendito corazón. Un canto de alegría, me levo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado. Sí, Señor. Y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Señor, queremos darte gracias por lo que has hecho en nuestras vidas. Queremos darte gracias por los instrumentos que utilizas. En este momento, el Señor pone en mi corazón que te diga, hermano, hermana. Él sabía que estarías necesitado de Él. Por eso ha inspirado estas palabras. Por eso ha inspirado este canto. Somos solamente siervos inútiles, que hemos hecho lo que teníamos que hacer. Dios ha obrado en tu vida. Dios ha obrado en tu corazón. Bendito seas. Démosle gracias todos juntos ahí donde estás. Dilo. Al pensar. Dios mío. Al pensar. Dios mío. En todas las cosas. Dilo. En todas las cosas que me has dado. Mi corazón. Mi corazón se turba de emoción. Pues. Pues no encuentro las palabras. ¿Cómo expresarte mi Cristo? El agradecimiento que hay para ti. Agradecimiento hay en mi corazón. Un canto de alegría me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento me sirvo a mi Señor Agradecimiento ante mi corazón Un canto de alegría me elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado En agradecimiento me sirvo a mi Señor En agradecimiento me sirvo a mi Señor Gracias Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis manos están vacías Que puedo ofrecerte Solo sé Que quiero ser diferente Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte Quisiera Quisiera Poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Sentir Como tú sientes Mirar Mirar A través de tus ojos Jesús 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 Contigo Contigo Mi camino es difícil Me exiges abrir Abrir un nuevo horizonte Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús 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 No No puedo abandonarte Jesús Jesús En mí En mí penetraste Me habitaste Triunfaste Triunfaste Y hoy vives en mí Y hoy vives en mí Y hoy vives en mí Amar Como tú amas Sentir cómo tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Jesús. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos. El que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Y pasaba Jesús por el camino, cuando un ciego le dijo. Jesús, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús se le acercó y le preguntó. ¿Qué quieres que haga por ti? Que vea, Señor, que vea. Que se haga conforme tú creas. Algo está pasando en este lugar, alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente, poder grande está llegando a este lugar. La presencia del Señor está aquí. La presencia del Señor está aquí. Es Jesús quien sana a los enfermos. Que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los mudos. El que libera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame. Ten compasión de mi dolor y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame. Sana mi enfermedad y mírame. Algo está pasando en este lugar. En el lugar. En el lugar lugar. Alguien que camina entre la multitud. Se oye gritar a la gente. En el lugar, que estén llegando a este lugar. Se oye gritar a la gente. ¡Oh, de dónde está llegando a este lugar! Los enfermos que da la vista a los ciegos, el que hace hablar a los nudos, el que opera a los cautivos es Jesús. Jesús mírame, Jesús mírame, ten compasión de mi dolor y mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Y resucitó Jesús de entre los muertos, y a través de Él, todo este tiempo, Él ha seguido caminando en la iglesia, tocando, sanando y liberando, porque Jesús está vivo y es el mismo de ayer, hoy y siempre. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame. Jesús mírame, Jesús mírame, sana mi enfermedad y mírame, algo está pasando en este lugar. No puedo callar lo que Dios hizo en mí. Con su amor me vino a rescatar, con toda mi alma yo le adoraré, porque Él me dio un nuevo corazón. ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación. ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación. Nunca pensé que Dios me amaba tanto, porque viví muy lejos de su amor. Hoy mi corazón siente su presencia. Hoy mi corazón siente su presencia, ya que con su amor mi pecado borró. ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación. Gracias, Señor, por el privilegio de estar conmigo y yo contigo esté. Quiero, Señor, tus pasos seguir y con amor llevarte a los demás. ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo para que te preocupes por mi salvación? ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación ¿Quién soy yo para que me recuerdes? Para que te preocupes por mi salvación Por mi salvación Por mi salvación Siempre ofendemos a Dios y necesitamos de su perdón Este es el momento de reconocerlo Sentir su misericordia Y disponernos a empezar una vida nueva Hoy Señor Jesús Vengo ante ti Para alabarte Hoy Señor Jesús Con tu poder Puedes cambiarme Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Libérame del mal Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Señor Jesús Con humildad Nos presentamos ante ti Ya conoces nuestros errores Te pedimos que nos sanes Que nos limpies Que nos concedas tu amor Y tu paz Y tu paz Cantemos Sáname Señor Hoy quiero vivir Dame tu amor Dame tu amor Sin ti no puedo ser feliz Sáname Señor Libérame del mal Libérame del mal Toca mi corazón Para alcanzar la santidad Sigamos pidiendo el don del Espíritu Para que nos acompañe Y nos ilumine Espíritu Santo Venden Espíritu Santo Venden Espíritu Santo Venden En el nombre del Señor Acompáñame Acompáñame Ilumíname Toma mi vida Acompáñame Ilumíname Espíritu Santo Ven 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 En el nombre del Señor Santifícame Santifícame Transfórmame Sancifícame Resucítame, conviérteme todos los días Glorifícame, renuévame, Espíritu Santo ven Ven Espíritu Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, en el nombre del Señor Resucítame, conviérteme, renuévame todos los días Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, en el nombre del Señor Acompáñame, transformame, toma mi vida Ilumíname, convúceme, Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, Espíritu Santo venden, en el nombre del Señor Yo te quiero perdonar Yo te quiero perdonar Yo te quiero mi amor Escucha mi corazón Allí mis gracias obtendrás Acércate a mí Te rescataré y levantaré Mi fuente, mi fuente de misericordia Es la fuente de mi ternura Ven a mí con confianza Ven a mí con confianza No tengas miedo que te cuido Llevo grabado tu nombre En la palma de mi mano A las tres de la tarde Cuando morí en la cruz Mi abismo de misericordia De par en par Para ti se abrió Pídeme y recuerda Nunca que yo Soy el verdadero amor Nadie te amará Nadie te amará Nunca más Nunca más Nunca más que yo Con mi divina misericordia Yo te quiero perdonar Con mi divina misericordia Yo te quiero limpiar Con mi divina misericordia Yo te quiero amasar Con mi divina misericordia Yo te quiero amasar Yo te quiero amasar Yo te quiero amasar No me dejes solo aquí Que yo quiero ser tu amigo Mis rayos rojo y blanco Dime Jesús En ti confío Yo te quiero amasar Yo te quiero amasar Yo te quiero amasar Jesús en ti Jesús en ti confío 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 Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús, Jesús en ti confío, 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 Jesús en ti confío. Jesús, mi divina misericordia, yo te quiero perdonar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. Con mi divina misericordia, yo te quiero me abordar. No me dejes solo aquí, que yo quiero ser tu amigo. Mi rayo es rojo y blanco, dime Jesús en ti confío. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Juraré con limpio corazón, que solo cante para ti. Con la mirada puesta en ti, dejando que hable, Señor. Orar buscando la verdad, cerrar los ojos para ver. Dejarnos seducir, Señor, andar por tus huellas de paz. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Orar hablando de ti, de tu silencio y de tu cruz. De tu presencia que es calor, dejarnos descubrir por ti. Señor, enséñanos a orar, a hablar con nuestro Padre Dios. Con nuestro Padre Dios Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Señor, enséñanos a orar Abrir las manos ante ti Ármame, mi corazón sediento De tu amor está Mi corazón sediento De tu amor está Como las flores del campo Necesitan los rayos del sol Así mi alma también de ti Para poder florecer Así mi alma también de ti Para poder florecer Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz Con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz Con tu luz Como busca la sierva Corrientes de agua al amanecer Así mi alma sedienta De noche y día Te busca también Así mi alma sedienta De noche y día Te busca también Espíritu Santo Espíritu Santo Santo Espíritu de Dios En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón En mis noches oscuras Sé la luz de mi corazón Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz Con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Con tu luz Con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Con tu luz Con tu luz Con tu amor Fluye, fluye Espíritu Santo Bendecíente a nuestro corazón Y llena nuestras vidas Y llena nuestras vidas Padre, Padre, Padre bueno Padre bueno Busco tu ayuda Y protección Dime que es mejor Que debo hacer Médico del alma Tengo sed Tengo miedo Sangre en el corazón Vuelan dudas Me abraza Me abraza el dolor Necesito Necesito tus palabras Necesito tus palabras Ayúdame Sé que no pienso Que no pienso Y mi alma grita Quiero salir De aquí De aquí Padre, Padre bueno Padre bueno Toma el timón Toma mi vida Hay mil caminos Hay mil caminos Que recorren Me llegó la noche No puedo ver Tengo miedo Sangre en el corazón Vuelan dudas Me abraza el dolor Ayúdame Que confusa Está mi vida Ayúdame Solo quiero la salida Ayúdame Que las fuerzas Se me acaban Necesito Me ilumines Necesito Tus palabras Ayúdame Ayúdame Que me llueve Y me graniza Ayúdame Que un tornado Me hace trizas Ayúdame Que no pienso Y mi alma grita Quiero salir Quiero salir Quiero salir De aquí Bautismo Bautismo Bautizame Señor Con tu Espíritu Santo Bautizame Señor con tu Espíritu bautízame Señor con tu Espíritu bautízame Señor con tu Espíritu bautízame Señor con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor ungeme con tu Espíritu ungeme Señor 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 con tu Espíritu y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón Señor pide la obra que transforme tu vida transformame Señor con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Pídele que el Espíritu Santo ahora que te sane Que sane todo tu ser, todo tu alma, todo tu cuerpo Si es que tienes algún mal físico, sáname, Señor Sáname, Señor, con tu Espíritu Díselo Sáname, Señor, con tu Espíritu Sáname, Señor, con tu Espíritu Sáname, Señor, con tu Espíritu Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor Espíritu de Dios, ven a mí Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven, Espíritu de Dios Ven a mí, Espíritu de Dios Llena mi necesidad, recibe mi oración Toca mi corazón Espíritu de Dios, ven a mí 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 De amor y de paz Espíritu de Dios, sáname Espíritu de Dios, sáname Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Dile Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Espíritu de Dios, ungeme Llena mi necesidad Recibe mi oración Y llénalo de amor y de paz Ahora dile, Espíritu de Dios, amame Díselo a Él y Él lo va a hacer Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi necesidad Llena mi necesidad Recibe mi oración Toca tú mi corazón Y llénalo de amor y de paz Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Llena mi ser, llena mi vida Ven, Espíritu de Dios, amame Espíritu de Dios, amame Cuando sientes que tu vida ya no tiene razón de ser Si te sientes cansado de vivir Cuando ya nada te interese Busca a Jesús, pues en Él encontrarás la respuesta A tu existir Búscale, encuéntrale Y tu vida entera Bafuñará Búscale, encuéntrale Y tu vida entera Y tu vida entera Cambiará Búscale, encuéntrale Y tu vida entera Cambiará Búscale, encuéntrale Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Él cambiará tu vida de derrotado a triunfador, de triste alegre, de vencido a vencedor. No habrá nada que nos separe del amor de Dios, mostrado en Cristo nuestro Salvador. Y búscale, encuéntrale, y en tu vida entera cambiará. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale, encuéntrale, y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Y tu vida será eterna y gloriosa junto a Él. Búscale. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.